Música Seguramente que hemos escuchado en nuestra casita, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, equidad de género. ¿Qué significa? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se siente, se percibe y se actúa? De esto vamos a platicar y más en nuestro estudio de Vuelta a la Manzana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal María? Un gusto saludarte. Un tema muy interesante y sobre todo de compartir con todos los académicos. A quienes bueno los invitamos a que nos sigan en el transcurso de la semana, a través de las redes sociales, búsquenos en el Facebook como facebook.com diagonal Vuelta a la Manzana o bien envíenos un Twitter arroba manzana punto hasta UDG. Las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros, además de los sábados María del Rayo. Estamos en el 104.3 de FM todos los sábados, 8 de la mañana, no se les olvide, Juan Manuel Garibay, Vladimira Costa, trabajando temas que cruzamos con este subprograma de televisión. Hoy tenemos mucha información. Un programa padrísimo y además hablando de contraste, vámonos a peras y manzanas. Vamos. Vamos a verlo. Bienvenidas, bienvenidos maestras y maestros de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy en tu sección peras y manzanas quiero dedicar este espacio a esa situación tan importante en nuestras vidas, en particular a las madres trabajadoras académicas cuando tienen un hijo. Esta decisión familiar de seguir o no trabajando por el aspecto de la dinámica familiar, de cómo cambia el entorno cuando se tiene un hijo, tiene una respuesta favorable para ti, compañera trabajadora, en el contrato colectivo de trabajo. En el capítulo 37, en la cláusula de incapacidades, permisos y licencias, si tú eres madre trabajadora de un hijo que tenga hasta dos años, tienes derecho a solicitar una licencia sin goce de sueldo hasta por un año. No cabe duda que dedicarnos a nuestros hijos es la mejor actividad que podemos hacer en nuestras vidas. Tú cuentas con esta disposición para que, en caso de que sea necesario, puedas dedicarte y disfrutar a tus hijos durante los primeros dos años de vida. Si tienes alguna duda acerca de esta cláusula y su aplicación, te recomiendo que acudas a tu delegación académica en tu centro universitario o temático y, desde luego, también acudas a la Secretaría de Prestaciones, en la sede del Estado de G, para que te orienten para hacer válida esta importante prestación y disfrutes a tu hijo durante sus dos primeros años de vida, que es importante en el desarrollo de cualquier ser humano. Mucha suerte, nos vemos en la siguiente entrega de tu sección Peras y Manzanas. Bueno, pues volvemos, estamos aquí en Vuelta a la Manzana y nuestra especialista, la doctora Rosalinda Mariscal. Ella ha trabajado este tema desde hace muchos años y, bueno, pues vamos a conversar con ella en los próximos minutos. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctora, darle la más cordial bienvenida. Un gusto tenerla aquí en este programa Vuelta a la Manzana, programa de todos los académicos. Y, bueno, como especialista, María del Rayo, la doctora nos hablará de este tema tan controversial, tan interesante y tan necesario que es la equidad de género. Así es. Pues para empezar, doctora Rosalinda, ¿cuál es la diferencia entre género y lo que entendemos como sexo? Bueno, el sexo se determina genética y biológicamente hablando desde el momento en que nacimos. Sí. Pero con el tiempo la sociedad nos da atribuciones o funciones desde un punto de vista del género y aquí es donde vienen las implicaciones de índole jurídico, social y legal. Bien. Doctora, entonces, en ese sentido, ¿qué sucede hablando de la sociedad y de hombres y mujeres cuando ellos realizan las mismas actividades? Hablemos de equidad ahí. Mira, Juan Manuel, hasta la fecha, las actividades de la mujer no son iguales a las del hombre de acuerdo a la visión de impacto que se tienen en la sociedad. Por ejemplo, puedo platicarles muy claro de una mujer policía, una mujer vial, de vialidad que se sube a su moto, bicicleta, como un hombre, y como que la sociedad la percibe de manera distinta, como que duda de la capacidad de la mujer en este sentido. Todavía caminamos con esas viejas perspectivas de que la mujer está hecha para ciertas o cuales actividades distintas a las del hombre. En la Constitución, ¿podremos encontrar referentes legales que hablen sobre este tema, equidad de género? Por supuesto. ¿Cuáles serían, doctora Rosalinda? Bueno, de inicio, en nuestra carta magna, en el artículo primero, establece que queda fuera toda discriminación del ser humano, sea por índole racial, étnico, estado civil, preferencias sexuales. Siempre la carta magna estará protegiendo al ser humano, independientemente que sea hombre o mujer. Inclusive en el artículo cuarto constitucional, establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que este apoyará el desarrollo de la familia. Este tema es muy interesante porque ya entramos en la parte legal y que, bueno, ¿qué es lo que sustenta, a final de cuentas, la formación y constitución y sostenimiento quizás de la sociedad? Hablamos entonces ya en esta materia, doctora, dentro de nuestra propia Casa de Estudios. Usted que tiene ya más de 25 años trabajando en nuestra universidad. ¿Cuánto tiempo tiene? 28 años. 28 orgullosos años en nuestra Benemérito Universidad. ¿Cómo percibe usted a través de esta experiencia tan valiosa la equidad de género en nuestra Casa de Estudios? Mira, curiosamente saqué algunas estadísticas y yo quisiera compartirlas con todos ustedes. Por favor. A ver, déjenme ver dónde las traigo. Aquí. Díganos. Definitivamente existe un grave problema de equidad o de inclusión de la mujer en las responsabilidades administrativas de nuestra Casa de Estudios. Por ejemplo, les puedo decir que el Consejo de Rectores, conformado con 17 integrantes, solamente existen tres mujeres. De la Junta de Directores del Sistema de Educación Media Superior, que sus integrantes se componen por 69, solamente son 21 mujeres las que aparecen ahí. Incluso del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, de sus 10 integrantes, solo aparece una mujer. Y de las 88 delegaciones que componen la Asamblea General, con un total de 324 miembros, de los cuales solamente son 107 mujeres. Bueno, para que se den una idea. ¿Qué te parece, María Reyes? Me parece muy interesante y después de la pausa, me gustaría, doctora Rosalinda, que nos compartas a nivel de investigación qué se está trabajando en la Universidad de Guadalajara. Es breve, es una pausa, volvemos. Vamos a corte. Regresamos aquí a este programa Vuelta a la Manzana, donde estamos conversando con la doctora Rosalinda Merezcal Flores, especialista, doctora en ciencias, y que estamos tratando el tema de la equidad de género como parte fundamental de este su rompecabezas Vuelta a la Manzana. Doctora, como especialista en esta área de investigación, ¿cómo se está trabajando en materia de equidad de género hacia el interior de la universidad? Bueno, podemos decir que se está trabajando en el reconocimiento a la labor que realizan los trabajadores universitarios, independientemente de que estos sean hombres o mujeres, y también atendiendo a que ya se valore la meritocracia y la capacidad del trabajador universitario. Pero yo creo que todavía tenemos mucho que hacer sobre este tema. De pronto las estadísticas nos llevan a replantearnos, ¿no? Claro. Ahí viene lo decía María Rayo, como comentábamos ahorita, puede haber uno cierta equidad, pero si arrojas cifras, te sorprendes. No, y además que te sorprendes, me parece que la mujer está ahí, todos los días, haciendo trabajos muy puntuales y muy importantes, y que en la Universidad de Guadalajara sea relegada a estos puestos de dirección y de liderazgo, me parece una total injusticia. El papel de la mujer dentro de la Universidad de Guadalajara, ¿qué tenemos que hacer? Yo pienso que las mujeres tenemos que trabajar todavía aún más, sobre todo en el aspecto de acceder a los cargos, no por lo que se da, sino por lo que se es. Y en este sentido tenemos que trabajar de una manera consciente, decidida y con un gran compromiso y seguridad de lo que podemos dar. Sí, Juan. Pues yo creo que es una parte muy importante, fundamental, que se crea esta conciencia, como hombre lo digo, en los alumnos y como universidad, creo que lo debemos replantear para crear futuras generaciones, no hombre, el rayo, de jóvenes pensantes, una cultura. Sí, de la meritocracia. Así es, que los méritos, digo, las mujeres son muy capaces. Usted, doctora, particularmente dirige una dependencia de nuestra casa de estudio, la preparatoria 16. Ahí también supongo que vamos bien en la equidad. Fíjate que sí, también tengo datos, si quieren les platico. Yo pienso, yo creo que existe un balance en la prepa 16, que es la preparatoria que está a mi cargo. Puedo decir que de los directivos, que son cinco de los principales cargos, tres de ellos lo ocupan mujeres. Del colegio departamental, que son los nueve miembros integrantes, son cinco mujeres. De la planta académica, que son 80 académicos que componen la plantilla, 35 son mujeres. Y en la delegación académica, tenemos un delegado académico y una proporcional mujer. Doctora Rosalinda, quiero preguntarte. Tú eres una mujer que se ha distinguido por su papel dentro de la Universidad de Guadalajara. Tienes muchos años trabajando dentro de la institución. Danos una anécdota, que en donde hayas dicho, ahorita sí, ya no puedo más. Ay, pues existen muchas anécdotas. Compártanos. Voy a hablar cuando participé con mi tiempo completo, que es que siento que todos los seres humanos tenemos derecho a la seguridad laboral. Y creo que desde que estamos pequeños decimos, yo voy a ser tal de grande o aspiramos a ser algo o alguien de grande. Y mi ilusión siempre fue ser profesora de tiempo completo. Cuando yo iba a participar en el concurso, se escuchó que los que teníamos maestría y otros que habían hecho algunos diplomados, se iba a hacer la equivalencia de estos diplomados como una maestría. Pero todos los que eran de diplomados, los que habían cursado diplomados, eran hombres. Y la que tenía la maestría era yo, para la plaza número uno. Y ahí sí yo me sentí como desplazada por ser mujer en este sentido. Esa es una experiencia que... Muy fuerte. Muy fuerte, porque yo tenía 18 años de antigüedad, como una asignatura B. Y esa es una experiencia que me impactó. Por fortuna, fue solamente un rumor. Y la comisión fue muy justa y valoró las maestrías como tal y los diplomados como tal. Y salí ganadora de la plaza. Y aquí me tiene. Fue un caso de éxito. Sí, un caso de éxito. Sí, pero todavía no lo sientes. Claro, el impacto. Y un ejemplo claro de lucha que la mujer debe establecer por esta equidad, a través de su valor en los estudios que tiene y en la capacidad, ¿no? Pero que no siempre observamos, como estamos viendo en las estadísticas que tú traes. No en tu prepa, porque en tu prepa has logrado esa equidad. Sí. Pero dentro de la universidad, lo que tú nos mencionaste, pues sí se aleja mucho. Y del propio sindicato. Ya observaron las cifras. Es para eso que debe trabajar y crecer más en la cuestión de equidad. Así es. Sí, sí, sí. Yo pienso que, bueno, tenemos que seguir trabajando, rayito. Las mujeres tenemos que esforzarnos más, no un poco, todo, para demostrar compromiso, capacidad, eficiencia, entrega y lealtad a nuestra institución, a cualquier institución en donde estemos trabajando. ¿Qué mensaje podrías darnos las personas que nos ven en casita? Tienen niñas, tienen niños. A veces uno de mamá no sabe ni qué. Sí, claro. ¿Cómo podrías orientarnos en casa? ¿Cómo empezamos esta cultura? Un mensaje de formación. Sí. Efectivamente, quien forma, quien formamos a los hijos somos las mujeres. El impacto que traemos desde pequeños es lo que nos inserta mamá. Porque papá, bueno, cuando yo estaba en casa, cuando era una niña, papá se iba a trabajar, mamá nos atendía. Hoy las mujeres formamos parte del desarrollo de nuestro país y somos profesionistas, añoramos también ese sueño y creo que lo hemos llevado a la realidad. Y las estadísticas enuncian que las escuelas asisten más mujeres en muchas de las escuelas que anteriormente asistían hombres, como es la de derecho, que es donde yo egresé. Ahora, yo lo que les voy a proponer a las mujeres, a las formadoras, que la educación, que tengan acceso a la educación, porque la educación es la que forman. Que no digamos, no, pues me voy a quedar en casa. Ahora es tan difícil la situación con nuestros jóvenes que hay que educarse para poder educar de una manera mejor y que hay que equilibrar. Nadie nos dice que algunas actividades son propias de una mujer o unas actividades propias de un hombre. Tenemos todos la capacidad de hacer las actividades de igual manera y las podemos hacer con esa exactitud, compromiso y bienestar para todos. Doctora, con este importante mensaje para todos los compañeros académicos y televidentes de este Canal 44, La Señal de Todos, le agradecemos su participación y formar parte de este rompecabezas que es Vuelta a la Manzana. No, al contrario. ¿Vas a seguir trabajando el tema? Claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Usted en casa fomente y trabaja por la equidad. Todos juntos. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Volvemos. Gracias. Estamos en el foro de Vuelta a la Manzana de Canal 44 y hemos conversado con la doctora Rosalinda Mariscal este tema de tendencia, oportunidad y urgencia que es el de equidad de género, Juan Manuel. Mucho que hacer y mucho que trabajar y que involucra ambas partes, María del Rayo. Y fíjate que dentro de la universidad, bueno, se estará trabajando en equidad de género, pero siempre se está trabajando de seguro en los chicos, en los éxitos y hablando de casos de éxitos, tenemos talentos universitarios en nuestros senderos. Vamos a ver este sendero sobre la prepa 20 con Víctor Manuel González, quien fue ganador de la Olimpiada Nacional de Química en Oro. Vamos a verlo. Mi nombre es Víctor Manuel González Plasencia. Actualmente estudio en la preparatoria número 20 el sexto semestre. Bueno, de la primera competencia de las que entré fueron las de física, con un profe que ya no está actualmente, que se llamaba Arturo Rosado. Él fue el que nos invitó y ya posteriormente entramos a varios concursos, algunos de aparatos experimentos y ya luego el profe Ricardo Rico me platicó acerca de la Olimpiada de Química y me invitó a participar, pero ya ahora sí con entrenamiento, porque antes no nos entrenaban. Hace como unos 11 meses el profe nos explicó, nos habló de la Olimpiada de Química y nos empezó a dar así primero lo básico. Empezamos a venir en vacaciones y vimos las bases de la química y ya después, ya cuando entramos a clases ya nos empezó a dar ejercicios y exámenes y ya de vez en cuando veníamos en la tarde para prepararnos. Y ya posteriormente fue la etapa regional. Después fuimos a la estatal, a la fase estatal, que fue en Mazamitla y yo quedé en primero y ya de los primeros lugares escogen a los mejores para que vayan a la preselección. Ya en la preselección son entrenamientos en el QC, donde te preparan para la etapa nacional y ya empecé a ir de otras prepas a los entrenamientos a QC, que eran los sábados. Ya posteriormente en la preselección te aplican un examen para ver quiénes son los de la selección Jalisco, quiénes van a representar al estado y pasan seis de todo el estado. Y ya me tocó el honor de pasar a la siguiente ronda. Fuimos a la nacional y ya va subiendo el nivel de dificultad entre cada examen. Y ya son como las prácticas de laboratorio, si tuviste los suficientes puntos, ahora haces prácticas para ir por la medalla. En las prácticas de laboratorio me tocó hacer dos experimentos, uno en lo cual tenías una disolución de salmuera, que es agua con sal, y tenías que determinar la concentración por medio de un densímetro y en el otro experimento tenías que sacar la constante de los gases con... Bueno, eran varios problemas con la constante de los gases, pero el más difícil era calcular la constante de los gases con un encendedor. Tenías que pesarlo y tenías que... Bueno, estaba medio difícil, pues. Ya en los dos experimentos me fue bien y ya el viernes, el último día de la competencia, nos dieron los resultados y resultó que saqué medalla de oro, pero no alcancé el puntaje para el internacional. Primeramente, me sentí feliz porque todo el trabajo duro tuvo su recompensa. Trabajamos y nos esforzamos y gracias a eso obtuvimos el resultado. Me sentí también muy orgulloso de representar al Estado, de representar a la prepa y de representar a la Universidad de Guadalajara. Bueno, creo firmemente que... que las olimpiadas y los concursos de aparatos y todo eso no son realmente para ver quién es el mejor ni nada de eso, sino son para crear, para crear a futuros líderes y a futuros científicos. Ahí he conocido... Y también para conectarte, para crear una comunidad y que se apoye entre sí. He conocido a muchísima gente en las olimpiadas y también en los otros concursos a los que he ido y realmente te pegan esas ganas como de crecer, de seguir conociendo, de seguir avanzando y querer superarte porque cuando tú no sales de la rutina de ir en la prepa y así, no sabes de lo que realmente eres capaz. Y creo que de las cosas que más aprendes en las olimpiadas es de que todos tenemos mucho potencial, pero no lo aprovechamos porque estamos como encerrados en nuestra bolita y acá. Y aprendes cómo superarte y otros puntos de vista que te ayudan muchísimo para aplicarlos en diferentes casos de tu vida. Aprendes a pensar más en grande. Talento universitario el de Víctor Manuel González y sobre todo también extender esta felicitación a los académicos que participaron junto con él. Así es, Víctor Manuel González, orgullo universitario de nuestra casa de estudios. Muchas felicidades. Y ahora nos vamos a la recomendación de libros. Libros con Atzimba Mondragón. Vamos a verlo. Vamos. Hola amigos, de Vuelta a la Manzana. Soy Atzimba Mondragón. Estamos en la sala de lectura Ríos de la Escuela Preparatoria número 12. La recomendación para hoy es esta lectura, la lectura del libro más reciente del escritor mexicano Jordi Soler. se llama Ese príncipe que fui. Él estuvo visitando, él nos visitó aquí en la sala de lectura en diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro y tuvimos la oportunidad de platicar de esta nueva obra de él. Es una indagatoria que hizo él sobre lo que le sucedió a la hija de Moctezuma que fue llevada por un noble español y que pues ella perdió la razón. La novela en la narra un jubilado, un periodista jubilado que siente que tiene todo el tiempo del mundo para seguirle la pista a esta historia que le parece muy interesante porque incluso hace referencia a documentos reales, documentos oficiales en donde se asientan por ejemplo cuántos descendientes existen en la actualidad del emperador Moctezuma. No es común que nos enteremos de cómo era la familia real de antes de la conquista, cómo era su poderío y en dónde quedaron sus descendientes. Generalmente nos enteramos de esas familias típicas de siglos atrás europeas y que todavía tienen descendientes en la actualidad. Bueno, Jordi Soled recupera a los descendientes de una hija de Moctezuma, es decir, la sangre de Moctezuma varios siglos después, incluso en el siglo XX. Entonces, bueno, esta es la recomendación de hoy, ese príncipe que fui, que nos remonta hasta Moctezuma, la hija de él que es llevada de España a fuerzas, la princesa Zipahuasín. Una buena oportunidad de acercarse a nuestra cultura y información que generalmente desconocemos como mexicanos. Bueno, como hemos visto a lo largo de nuestro programa, hemos tenido informaciones diversas, muy importantes, en casita. Yo los invito a que, como nos dijo y nos recomendó la doctora Rosa Linda Mariscal, las mujeres tomemos nuestro papel, nos empoderemos, seamos líderes, compartamos con nuestros compañeros, pero en la formación de nuestros hijos sumamente importante, el que niño y niña podemos no ser iguales porque las mujeres tenemos nuestras cosas muy especiales y maravillosas, el hombre también, pero legalmente sí. Habrá que seguir trabajando y fomentando en casa esta equidad de género, pero usted, compañero académico, amigo televidente, no deje de seguirnos en este su programa Estropecabezas que integra todos los temas sociales a través del sindicato de trabajadores académicos. de la Universidad de Guadalajara, comuníquese con nosotros a través del Facebook, facebook.com diagonal vuelta a la manzana o envíenos los twitters en arroba manzana punto hasta UDG y síganos los sábados María del Rayo. A las 8 de la mañana, todos los sábados 104.3 de FM, ahí nos escuchamos, aquí nos vemos y yo los quiero. Gracias por estar con nosotros, tenga la bondad de ser feliz. A todos los colaboradores, sí, a todos los colaboradores de esta emisión, muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal!